El Ministerio de Economía presentó hoy el primer boletín que contiene información estadística del aporte económico de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Ezra Orozco, Viceministro de Desarrollo de la MIPIME, explicó que el documento es un instrumento que permitirá buscar alternativas para fortalecer y mejorar la productividad y competitividad de este sector empresarial. Lo que estamos estableciendo en este momento es una línea de base con información al 2015. Esta línea de base es el principal de los aportes que tiene este boletín, ya que nos va a poder permitir la medición año con año de los avances o no en cada uno de los sectores en cada uno de los territorios y también así vamos a poder medir la efectividad de los programas que se están haciendo en favor del sector MIPIME. Ese es uno de los retos que nosotros tenemos como Estado, también propiciar las condiciones para que más personas puedan entrar a la formalidad y de eso contribuir de mejor manera con el crecimiento económico del país. Este sector provee el 40% del PIB y genera el 85% de empleo en el país.